Carencias de los países Te mandan a Nueva York Ahí consigues trabajo Si eres gente de valor Primero de guardaespaldas Después de repartidor Con el tiempo te haces jefe Un hombre de otro nivel Dependiente de la mafia Y al frente del gran cartel Con dólares y mujeres Voy a asar más y poder Lo mismo pasa en Chicago Las Vegas y el Eastlake La banda de los pelones Son los jefes del cartel Controlan las grandes plazas De los United States Manejan muy bien las armas Son buenos pa' disparar Y reparten toneladas Como si fuera legal La banda tiene más clientes Que los del Jaquín de Vaz No le temen al peligro Ni los asusta la ley Se la rifan donde quiera Pelones tenían que ser Son gente de pocas pulgas Con sangre latina Con sangre latina La banda de los pelones Controlan United States Existen en todos lados Cada quien con su cartel A señas se comunican En español y en inglés Cl fines de todo El bunch de gente El cálido Escúchico El hombre intensivo El84 Un El impress Divuldo V Su Lo Se Entre Gracias por ver el video